Nosotras estamos escuchando y a los señores acusados como que no quieren aceptar lo que han hecho. Pero yo me pregunto o nos preguntamos nosotras, entonces, ¿dónde están nuestros esposos que hoy día no sabemos dónde están? ¿Por qué ellos nos preguntan o que nos digan dónde están nuestros esposos? Venir a decir nuestras palabras ante la justicia no es cosa de juegos. Es decir la verdad y nunca hay que venir a mentir. Por esta razón yo no tengo miedo de decir mis palabras. Todavía estamos sufriendo que no nos quieren dar nuestros derechos. Es cierto, somos mujeres analfabetas, pero sabemos que tenemos derechos. Sí, es cierto, aquí lo tengo en mis ojos como fue que capturaron a mi esposo, lo ataron como un lazo y se... y para que no aceptan de lo que hicieron, dicen, como no es, ellos trajeron ningún carretón con un montón de soldados. Si nosotras no hubiéramos sufrido este tipo de vida que tenemos, ¿para qué vamos a venir en la justicia? ¿Para qué vamos? No podríamos inventar cosas. Por ejemplo, si yo estuviera con mi esposo, ¿qué hacía acá? Estuviera haciendo acá.